Mientras algunos recorren tribunales, nosotros inauguramos, nosotros por el Frente Progresista, inauguramos hospitales. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es la génesis de ese análisis? Quiere decir que con la corrupción no hay posibilidad de negociar nada. Que eso significa, por un lado, tener una decisión política clara, terminante. Frente de rechazo, frente a lo que es la corrupción. Y que la corrupción no tiene ideología, es corrupción. Entonces, ver la foto por estos días, estas semanas, de muchos funcionarios del ex gobierno nacional, y también funcionarios del gobierno actual, que recorren los tribunales del país. Y en comparación, ver al gobierno de Santa Fe y a nuestro espacio político, que puede tener muchas virtudes y defectos, como cualquier proceso histórico, pero que no tiene una sola, una sola causa de corrupción. Que estamos ejecutando 20.000 millones de pesos en obra pública. Que estamos inaugurando, como lo vamos a hacer el próximo sábado 30 de septiembre, tal vez uno de los hospitales públicos para asegurar salud pública de calidad, más importantes de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Venado Tuerto. Bueno, significa eso. Un gobierno y un espacio político que puede mostrar un valor que hoy en la Argentina se necesita y no está, que es el compromiso con la ética pública, que es el compromiso con la transparencia. No robamos. Nosotros no robamos.